Bueno, en la provincia, el informe epidemiológico que le damos a conocer, que lo damos a informar semanal, la semana pasada se confirmaron 1.366 casos, de los cuales 1.362 son de la provincia de Santa Fe. Es un número muy importante de casos, pero la gran mayoría se concentran en el Departamento General Obligado. A diferencia de otros brotes de dengue que tuvimos hasta el año 2020, antes del 2020 siempre teníamos brotes de dengue en algunas pocas localidades. En 2020 tuvimos la particularidad de que esté afectada casi toda la bota provincial, con muchísimas localidades, y lo mismo está pasando ahora. Ya en el Departamento General Obligado, la gran mayoría de las localidades han tenido casos, si bien algunos puede ser por gente que viaja, muchas localidades, sobre todo las más importantes, ya tienen casos autóctonos. Y eso se empezó a ver de a poco en el resto de los departamentos. Por ejemplo, Villaminetti tiene 27 casos, Rafaela 23, Ceres 22, 17 en Rosario, acá en la capital Santa Fe tiene 7 casos, Recreo tenía 3. O sea, vamos aumentando de a poquitito. Y así es que aparece ese caso en Esperanza, que es un caso aislado, pero que no viajó. Con lo cual, es decir, que hubo alguna otra persona que sí viajó, que tuvo síntomas, y que fue picado por algún mosquito dentro de Esperanza y pasó el tiempo del ciclo para que ese mosquito pueda haber transmitido eso en la localidad de Esperanza. Como esto pasa en Esperanza, pasa en todos los casos cuando después uno empieza a decir hay circulación local. Claro. Entonces, para evitar la circulación local tenemos varias cosas para hacer. Por un lado, todas las personas que viajan a cualquier lado, ya salen de su territorio y empiezan con síntomas, aunque le hayan dicho, hayan venido de Reconquista, de Brasil, de donde fuese, y le digan, tienes dengue, al llegar tiene que usar repelente y consultar al médico para que le den las acciones de bloqueo. Porque yo pude venir en un momento, aunque me hayan diagnóstico de un otro lado, que todavía tengo el virus en mi sangre, entonces si me pican los mosquitos locales, puedo empezar a hacer una transmisión local. Entonces es importante el uso de repelente y es importante avisarle a la comuna y al médico para que puedan ir y fumigar mi casa y mis alrededores para que a mí no me piquen los mosquitos y no empezar a hacer una transmisión local. Y eso es importante, sobre todo en localidades como San Carlos, que todavía no han presentado ningún caso. O sea, cuando una persona tiene fiebre, consulte al médico, aunque ya le hayan dicho en otro lugar que eso era dengue. Y por otro lado, importantísimo para trabajar, es evitar todos los reservorios de los mosquitos, porque de ese modo nosotros podemos tener menos mosquitos. Los reservorios donde el mosquito, que es el Aedes aegypti, pone sus huevos y cría sus larvas. Son los recipientes limpios, que tanto insistimos siempre, que están en nuestros patios, en nuestras casas. Entonces, ir al patio, sacar todo lo que nos sirve, el desuso y que pueda acumular agua, lo que sirve, buscarle el modo que no acumule agua, por ejemplo las botellas, ponerlas boca abajo, o ponerlas bajo un techo donde cuando llueve no se llenen de agua, y lo que nos sirve, y lo necesitamos, si hay gente que junta agua de lluvia, tiene que estar perfectamente sellada ese recipiente para que no acumule agua en los platitos de abajo de las macetas, sacarlos o cambiarlos diariamente cepillando los bordes. Bueno, hay un montón de cosas que siempre decimos y que por ahí la gente no toma tanta conciencia, pero esos son criaderos de mosquitos. Entonces, si nosotros tenemos muchos criaderos de mosquitos y aparece un caso de dengue, hay muchos mosquitos que pueden picar a esa persona y empezar a replicar la enfermedad. Si hay pocos mosquitos o no hay, por más que haya una persona enferma, no podemos tener una transmisión local. No sé si me explico. Sí, se entiende. Carolina, ¿por qué razón se da esta gran cantidad de casos geográficamente justo en el norte provincial? Hay razones, hay múltiples razones. Es una época de sequía, en el norte provincial sabemos que tiene una escasez de agua, con lo cual la costumbre de juntar agua es muy frecuente, pero podría haber sido, no hay una explicación en el por qué se ve en un lado y en el otro. La realidad nuestra es que hemos tenido por ahí un año en Santa Fe, estamos todos abocados como pasó en 2019 en Santa Fe y Santa Fe en 2020 no fue la localidad que más casos tuvo. Después de otro año hubo muchos casos en San Cristóbal, que en 2020 no había tenido San Cristóbal y sin embargo en 2021 no tuvo San Cristóbal y no tuvo Rafaela, que sí había tenido, o sea, es como que no hay una razón exacta de por qué se dan en un lugar y no en otro. Pero sí hay algo que se ve, es que cuando una localidad tiene casos y trabaja durante todo el año en limpiar los patios, en evitar los recipientes y demás, esa localidad al año siguiente o tiene muy pocos casos o son controlados o no tiene casos directamente. Una gran parte de la población por ahí, debido a la sequía, como usted decía, se relaja en ese sentido porque muchas veces por ahí no notamos tanta cantidad de mosquitos como años anteriores, pero parecería que es al revés, o sea, al juntar agua o el agua que dejamos para las mascotas y queda por mucho tiempo o en las plantas puede hacer que se reproduzca el mosquito. Claro, y el otro que tiene, el mosquito que tanto nos molesta cuando llueve es el mosquito culix, que es el que se genera más en los zanjones, en las lagunas, en los ríos, y ese es el mosquito tan molesto. El mosquito este es justamente el que tienen recipientes de agua artificial y que por ahí son los que tenemos ocupados con agua cuando no está lloviendo. Entonces, es importante trabajarlo por más que no llueva, porque bueno, también si nosotros tenemos muchos recipientes con agua y hay poquitos mosquitos, pero llueve y se llenan todos los recipientes porque nos dejamos el patio lleno de recipientes, porque igual para qué importa, bueno, en una semana voy a tener muchos mosquitos también ahí. Carolina, ¿el uso del repelente está indicado solamente para personas, como usted dice, que viajaron y fueron diagnosticadas con dengue o es recomendable que todos utilicemos en estos meses repelente a diario? Y el repelente a diario es difícil de usar, porque sabemos que la gente no lo usa todo el tiempo, no lo usa bien. O sea, es una herramienta más que tenemos, sí, seguramente, y sobre todo si yo estoy en un lugar donde hay casos de dengue o voy a viajar a un lugar donde hay casos de dengue o no sé si hay casos de dengue, lo tengo que usar más reforzado. Entonces, por eso el repelente hay que usarlo sobre todo al amanecer y al atardecer, pero hay que colocarlo, depende la concentración cada 3, 4 horas o cada 6 horas, no más de eso. Con lo cual, a veces se hace difícil para el día a día. Ahora, si alguien lo usa, es lo ideal, es fantástico y es muy bueno. Nos pasa a veces que la gente dice, justo me bañé, me fui a tomar unos mates y ahí estuve a la tardecita y no me había puesto repelente, capaz que ahí es donde me picaron. A no decir, bueno, porque usé repelente, ya está, no tengo nada, porque a veces queda un pedacito que yo lo dejo de usar y sobre todo lo más importante es tener menos cantidad de mosquitos, pero siempre se puede usar, se puede usar en niños pequeños, con cuidado de no ponerlo en la cara, rociar el repelente con una habitación ventilada, no cerrada, que los chicos no ponerle en las manos, ni en la cara, ni en ningún lugar donde pueden llevarle la boca, no ponerles a la hora de dormir, que por ahí uno ve que les ponen el repelente justo cuando van a acostarse a dormir y bueno, por ahí, ahí no es lo más recomendable, sino poner un tul, pastillas, otras cosas para el interior. ¿Cuál es la gravedad que reviste la enfermedad y si es cierto que aquellas personas que ya tuvieron dengue son las que más se tienen que cuidar? No, el dengue es una enfermedad que sobre todo es muy invalidante, entonces lo que trae más perjuicio a la población es en las actividades diarias, en las actividades económicas, sociales, educacionales, porque la persona con dengue por ahí está una semana o dos semanas que no puede asistir al colegio, no puede asistir al trabajo, no puede hacer sus tareas diarias porque realmente da mucha fiebre con mucho dolor de cuerpo. Por suerte, tiene una baja letalidad, pero cuanto más casos tiene uno de dengue, la letalidad puede ir aumentando. Gracias.